Voy a repetirlo porque no me puedo cansar. Para mí es un placer colaborar en alguna forma con ustedes y que podamos compartir algunos pensamientos. Me encantó lo que presentó Cristian y está totalmente atado con esto. Entonces yo, cuando me hicieron el comentario y la invitación de esta presentación, yo me quedé pensando que es difícil saber para dónde vamos. Y había infinitos memes o pantallas que uno podría poner que muestra la incertidumbre del futuro. Y yo, de verdad, pensar para dónde va Tavi o cuáles son los próximos pasos, yo pensé que para eso tenemos, para conocer ese futuro, me parece importante entender el pasado y las conjeturas que sobre ese pasado podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo pensamos qué viene para el futuro. Las emblemáticas presentaciones de Martin Leon en el TCT, donde tiene, yo creo que he estado en muchísimas de ellas, donde habla del futuro de una terapia, por ejemplo, el futuro de Tavi, o el futuro de la válvula mitral, o el futuro del intervencionismo coronario. Son interesantes de pensar. Entonces me pareció que era interesante, solo como referencia. mostrarles lo que hace 10 años atrás se pensaba que iba a ser el hoy, el futuro. Entonces, ahí hay un slide, aquí lo tienen sobre la izquierda, de lo que Martin Leon pensaba que era el futuro de la tecnología. Y lo interesante, y ahora vamos a, espero que les convenza mis comentarios, para ver, lo interesante es que a veces la gente lee una información y la lee en una forma, y cuando la mira 10 años después, esa misma información tiene una interpretación completamente diferente. Entonces, los tópicos que tocaba Martin Leon en su presentación, perdón, tenían que ver con el riesgo de los pacientes, el riesgo quirúrgico, no importa si por Europa o por Estados Unidos, pero el riesgo quirúrgico y cómo competía, compite Tavi con el riesgo quirúrgico, ¿qué sabíamos o qué podíamos hacer del delivery system? Acá está la agencia en 1, la 2, la 3, y sin embargo hoy seguimos en 14, y hemos bajado a 14 y no podemos bajar de 14. Hay mejoras, hay cambios en los delivery systems, pero esencialmente ese problema sigue allí. Y vean qué interesante cuando uno piensa en los criterios de lo que era elegible en aquel momento. ¿Cómo se tildaba como irracional e irresponsable pensar en ir a bajo riesgo o moderado riesgo? Y si se pensaba que era razonable hacer Tavi contra cirugía en alto riesgo o en los pacientes inoperables. Ya hablábamos de lo que está en el margen derecho, que es lo que realmente es un procedimiento estéril. Es decir que la discusión estaba en ese momento, en espectro de riesgo quirúrgico y quiénes se podían o no tratar. Y del 2012 a la fecha, las guías europeas, las americanas, e inclusive el nacimiento de las guías latinoamericanas a través de la sociedad interamericana, están muy dirigidas hacia eso. Entonces, antes de irme a lo que me parece a mí, que va a venir en el futuro, les voy a hacer solo tres comentarios interesantes. El primero, la desaparición del acceso transapical, que era un evento absolutamente presente en cualquier hospital que quisiera tener un programa de Tavi. En 2012, en Alemania, el 50 o 60% de los casos se hacían por vía transapical. De hecho, Medtronic, y ustedes lo tienen claro, no hice el disclaimer porque puse en el slide, pero es obvio que yo tengo conflicto de intereses, pero no hablar de Medtronic, pero para que quede claro, Medtronic compró, junto, cuando compró Corbalt, Medtronic adquirió una compañía israelí que llamaba Engage, o sea, que tu válvula llamaba Engage, que es esta que está aquí abajo, de las tres. Y lo voy a comentar solo para que sepan que este dispositivo de Medtronic, y el que está a la derecha, que dice Edward Sentera, son dispositivos, uno transapical, el otro transfemoral, de dos de los, probablemente de los cuatro compañías más grandes en el mundo, dos de esas cuatro, y son proyectos que han quedado abortados en el tiempo, con inversiones multimillonarias, por ser no factibles. En el caso de Engage, ya la desaparición de la vía de acceso transapical, en el caso de Sentera, por la falta de evidencia de este dispositivo, comparado con la clásica transfemoral, acuérdense que Sentera era un dispositivo autoexpansible, intraanular, una mezcla de conceptos, que tenía un detalle que tenía un porcentaje del 1, 1,5% de embolizaciones a ventrículo izquierdo, en manos expertas. Y creo que con Atino se decidió de que quizás la tasa de embolizaciones cuando se hiciera masivo sería aún mayor, y no había posibilidad de transferir la evidencia clínica de la plataforma Valor Expansible a esta plataforma, lo cual implicaría para este dispositivo volver a hacer una serie de estudios clínicos. Entonces, para que este dispositivo en 2012 se planteara como posible, están conceptos desde hace 7 u 8 años antes. Es decir que este dispositivo es de 2002, 2003, 2004. Entonces, cómo lo que veíamos como factible hoy en realidad de estos dispositivos, este no existe más, este no existe más, este se usa solo para insuficiencia aórtica severa, y quizás si Cimetis termina siendo adquirido, y dos o tres generaciones después son las válvulas que todos nosotros conocemos como las que comercializan Boston Scientific, que es un muy buen dispositivo, que es la Neo 2, en su última versión. Y cuando hablamos de cómo manejar las complicaciones, miren los Rates que había en aquel momento de Stroke. Y miren los dispositivos que se pensaba que íbamos a poder utilizar nosotros para hacer protección cerebral, que hacía todo el sentido. Sin embargo, de los tres dispositivos que tienen aquí, fíjense en el que está a la derecha, que dice Claret, es hoy en día el Sentinel. Sentinel es este dispositivo que fue adquirido por Boston, es el único que se comercializa de los otros que eran, se supone, la opción más coherente. Entonces, a veces pensar que el futuro va en una dirección, nos lleva a saber que en realidad necesitamos múltiples direcciones, porque muchos de esos caminos van a quedar completamente abolidos por la realidad, por las complicaciones, por los costos, o por diferentes factores. Hoy en día, no logramos tener una evidencia, si bien que hace todo el sentido para cada uno de nosotros, y para mí mismo, en que hay que tener sistema de protección cerebral, no logramos una evidencia dura que diga, hay estos o cuáles beneficios. Hay beneficios colaterales, o hay algunos resultados que alientan a ese resultado. Pero para que veamos lo difícil que es, que 10 años después del desarrollo, aún seguimos buscando evidencia. Y lo que es interesante también, cuando uno piensa, donde estemos parados hoy, y ya voy a hablar del futuro, para dónde vamos, es que TAVI no solo ha mejorado la vida de los pacientes per se, sino que ha empujado a los equipos quirúrgicos a ser mejores. Ha movido la aguja y ellos tienen cada vez mejores resultados, menor tasa de PPM, o de prótesis mismatch, y menor tasa de cualquier tipo de complicaciones, entre otras, el stroke. ¿Para dónde va el futuro? Para mí va en esta dirección. Para mí no va en conseguir un dispositivo que nos ha comentado el Balmás que van a ser con metales nuevos, o con válvulas así, o válvulas asadas, o de Libri System, que roten, que se orienten, que no obstruyan las coronarias, que sean más selectivos, nuevos sistemas de protección de las valvas para que el tejido dure más tiempo, no se calcifique. Eso es lo natural que esperamos ver. Pero esos cambios, como les mostré, no son tan dramáticos como este que pienso yo que va a pasar. Que es que nosotros, desde hace, este es un paper muy, muy antiguo, pero habla desde hace mucho tiempo en que las transas adórticas de su enfermedad continúa en el tiempo. Y que hay un momento en que los pacientes son sintomáticos, pero quizás para algunos, ya decíamos hace 30, 40 años atrás, sea tarde. Solo como referencia, yo cuando me formé como médico, y hay algunos que tienen mi edad que están por acá, no había ninguna atroción viable ni posible. Este es un artículo que yo perfectamente pude haber leído en mi carrera en medicina en el año 80. Y lo que se veía es que hay un continuo y ese continuo muestra esto, que los pacientes que tienen síntomas o los pacientes que tienen fracción de insensión afectada tienen una mayor mortalidad que aquellos que no tienen, ya sea estenones aórticas severas asintomáticas o estenones aórticas moderadas con síntomas. Es decir, un par de escalones más abajo de lo que hoy en día están aprobados por los días tratados. Como dato de color, este es un paper fantástico que muestra, entre otras cosas, cómo cuatro grupos de pacientes que tienen estenones aórticas asintomáticas según la velocidad del JET es la tasa de sobrevida que pueden tener. Entonces, cuanto más severo el JET, más mortalidad tienen, cuanto más deteriorada la fusión ventricular, más mortalidad tienen. Quiere decir que hay algunas cosas que hace 15 años atrás no nos podíamos plantear en hacer. Cómo era factible en 2012 hablar de algo como a quién tendremos que tratar cuando la discusión era contra cirugía, cuál es el riesgo quirúrgico que tenemos que ser capaces de abordar. En qué riesgo quirúrgico nos sentimos confortables para que nuestros pacientes estén seguros y sanos. Entonces, la discusión se movió del alto riesgo y el inoperable de 2012 a hoy, 10 años después y ahí hay un salto al futuro. La discusión va a pasar por cuándo es el mejor momento para intervenir. Esa para mí es el gran cambio del futuro. Se estima que el número de pacientes si se abre este abanico de tratamiento puede llegar a ser el doble de los que actualmente se trata. Entonces, de estos tres estados de la estrenosa aórtica y su progreso, hay claramente, como es este diapositivo de esta presentación, que hay mucha información open access. yo les voy a compartir este deck de slide después porque están inclusive las citas para que se las lleven con links de internet. Entonces, muchas de estas intervenciones son muy precoces. Entonces, quizás se exponía el paciente a un riesgo desmesurado de tabio de cirugía, se la hacía vivir innecesariamente con algún dispositivo que no era nativo, con los riesgos que eso lleva. Recuerden que podemos hablar que todo funciona muy bien, pero la realidad es que ni la cirugía en el cambio aórtico, quirúrgico, ni portábil, los procedimientos salen todos perfectos. Siempre hay un grupo de pacientes que tienen algún tipo de dificultades, problemas transitorios, que requieren solución o reintervenciones. Entonces, ¿vale la pena tratarlos con mucha anticipación o hay que esperar el óptimo momento cuando está a punto de comenzar la descompensación ventricular? O quizás lo estamos tratando muy tarde, cuando ya hay daño en miocardio, van a saber que hay muchos estudios que buscan entender por razonanza magnética nuclear si hay alguna imagen de cicatrización o de fibrosis en el miocardio, en los estudios que están por hacer. Entonces, la muerte súbita cardíaca, el incremento del riesgo perioperatorio, la falla cardíaca, que es un componente absolutamente hermanado con la enfermedad valvular, las readmisiones hospitalarias, el incremento de la mortalidad, todo eso tiene un impacto negativo para el paciente y para el sistema hospitalario. Entonces, parte de la información que les quiero compartir es, ahora no sé por qué quedó sin la cita, pero analizando de un trabajo que vamos a, voy a pasarlo más adelante porque no quiero desordenarme. Un estudio muy conocido presentado hace tres años atrás mostraba pacientes con estrencia agórtica sintomática severa con picos de velocidad de 4.5 metros por segundo o más, se randomizaron para, como estaban asintomáticos, a esperar u operarse. Y todo el mundo sabe este resultado y sin embargo la cirugía precoz bajó notoriamente la mortalidad. Este es un paper que es una evidencia que se puede utilizar pero es quirúrgico, no es intervencionista mínimamente intervencionista. Este es otro paper también del doctor Kahn, muy parecido, pacientes, tratamiento quirúrgico conservador en 145 pacientes asintomáticos pero con estrencia agórtica severa asintomática. Si se operaban precozmente o si iban al tratamiento conservador haciendo una intervención cuando estaba según los guidelines indicada y la mortalidad a 4 años y a 8 años es del 1% en este grupo y es a 6 y 26% en el grupo conservador. Es decir que hay fundamentos quirúrgicos que explican que intervenir a un paciente precozmente cuando tiene realmente los síntomas o la expresión cocaviográfica de esa severidad de la estrencia agórtica vale la pena intervenirlo. Entonces le puse estos dos artículos son publicados en la misma revista de hace dos años atrás. El primero es un paper muy bueno que habla de la muy mala sobrevida de los pacientes con sensación agórtica moderada y el segundo es un paper un editorial que se construye fundamentalmente con el concepto de cuándo es la oportunidad correcta para intervenir basándonos en el artículo que está a la derecha. Entonces el editorial toma este artículo que es como base el artículo de Filipe Género un artículo que si miran la lista de los autores está la crema de la cardiología intervencionista Webb, Rebecca Hahn, Pamela Douglas, David Cohen, Tobrani, Raj Makar, Michael Mack, está Howard Herman, hay independientemente de qué preferencia de válvula tengan son todos médicos que elaboran este criterio que seguramente lo conocen donde estratifica la astronés aórtica en el qué tipo de grado de daño cardíaco sufre del grado cero donde no hay ningún daño al grado cuatro donde hay un daño en el ventrículo derecho y donde hay una afectación moderada severa de la sección ventricular derecha. Basándose en ese paper y con estos resultados que son los que justican el paper donde se ve que cuanto peor es el grado de deterioro estructural de ese corazón peor es la sobrevida y recuerden que acá no se utilizan los parámetros ecocardiográficos de severidad transaórtica sino que se utilizan los criterios clínicos mencionados en este mismo paper es claro que cuanto más cerca del stage cero están mejor sobrevida y menor impacto tenemos y cuanto más cerca del stage cuatro no importa que miremos muerte cardíaca o muerte en general siempre sucede lo mismo cuanto peor es el estado del paciente en su afectación ventricular y en ese corazón peor va a ser su evolución entonces basándose en ese paper este otro artículo que es el que estaba escrito en el en el en el en ese momento explica que se analizan en el registro norteamericano de ecografías 241.000 individuos de más de 18 años en los cuales hay más o menos hombres en 120.000 mujeres en 120.000 pero lo interesante es que certifican a los 240.000 pacientes en cuatro grupos sin esteronesa aórtica severa sintomática con mild esteronesa aórtica severa sintomática perdón esteronesa aórtica severa aortixtenosis con moderada aortixtenosis y con severa lo primero que uno ve es la edad que es algo que sabemos de toda la vida que cuanto más la edad más sintomática se hace la enfermedad y más grados severos pero lo segundo es esto en que aquellos pacientes a 1 y 5 años los demás son cálculos estadísticos a 1 y 5 años los resultados de mortalidad son mucho peores cuanto más afectada está la posición ventricular y cuanto más severa es la enfermedad eso para mí es lo que tiene que estar claro para entender este gráfico que es el gráfico del editorial donde y por eso digo que este es el futuro esta discusión hace 10 años atrás o 2 años atrás era impensable hay que pensar hoy que vamos a estar discutiendo en un futuro y para mí vamos a seguir discutiendo esto porque vamos a encontrar la resistencia justificada o no lo dirán los no tomo posición lo digo lo dirán las evidencias de cuál es el mejor momento para intervenir y si Tavi puede tener el mismo resultado que tiene cirugía en alguno de estos pacientes entonces sobre este gráfico ustedes reconocerán que son los grados 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del progreso de la enfermedad de la fluencia agórtica y el 0, 1, 2, 3 y 4 del progreso del disease de la enfermedad en sí misma severidad de la estrencia agórtica en vertical aquí y en horizontal el progreso de la enfermedad de ese combo surge la idea de ok en dónde está no bien visto o aún no hay evidencia de ningún tipo y hacia dónde vamos con algunos de los estudios que hoy se están haciendo en Tavi que no van a tener resultados hasta dentro de 2 3 5 7 años entonces cuando hoy nos sentamos y miramos resultados clínicos del Surtavia 5 años resultados clínicos del registro francés o del Notion a 8 o del Partner 3 estamos pensando en que esto lo vamos a ver en 7 u 8 años entonces acá viene un poco lo que es interesante cómo evaluamos hasta dónde podemos empujar a la indicación de los pacientes y el artículo se refiere a que esperar está asociado con un riesgo riesgo de muerte cardíaca de 1 muerte súbita del 1 al 1,5% al año muerte mientras espera la intervención electiva puede ser de 4% a 12% una vez que los síntomas comienzan incremento de la mortalidad perioperatoria si el ventrículo está afectado si no hay reserva contractil y así va dando distintos ejemplos y qué porcentaje de peso tiene esperar no siempre esperar es correcto esperar es la gran decisión que la gente que es mucho más experta en medicina tiene que elaborar criterios para que los demás no podamos terminar de guiar pero como al final la decisión es individual la evidencia cada vez es mayor y va a que acá hay solamente 5 estudios y lo vamos a repasar todos ellos en detalle pero lo que voy a mostrarles son 9 o 10 estudios todos para el futuro muchos con estenosis aórtica severa asintomática y con estenosis aórtica moderada asintomática y ese es el gran cambio para el futuro a qué paciente tratamos en los próximos 3 o 4 años no va a tener nada que ver con cómo escogemos a los pacientes hoy el aspecto del riesgo quirúrgico va a desaparecer y lo que vamos a medir es riesgo futuro del paciente Erli Taver un estudio organizado por Edward y Philip generó parte del PI 65 años son mayores con estenosis aórtica severa pacientes asintomáticos febre de más de 50 STS menor de 10 y son 1200 pacientes 1109 para ir a tratamiento rutinario esperando lo que hay que esperar o intervención propia dos años de follow up una vez que estén completados estos pacientes todos entran femoral pero cuáles son los criterios de exclusión que los puse al lado de los de inclusión entonces lo que uno ve no de este estudio sino de todos los estudios es que los estudios nunca van a representar por eso vamos a demorar años en tener esta data porque no van a representar la realidad de los pacientes que se tratan todos los días sino que son aunque uno no lo ve quizás porque uno mira el titular y piensa en el estudio y repito no hablo específicamente de este hablo de casi todos yo puse esta lista para que vean hay 30 distintas exclusiones por supuesto que tener COVID activo es una de ellas pero también habla de si tenemos calcio en el tracto de salida o si hay un problema o insuficiencia renal o si tiene algunos problemas que hoy en día cuando escogemos pacientes los manejamos diferentes entonces lo que vamos a recibir en 5 o 7 años o en 4 de ahí en adelante va a ser en realidad una muestra escogida de los potenciales pacientes parece su grupo de pacientes que vamos a tratar este es otro estudio que es el reemplazo precoz de la válvula órtica guiados por descompensación ventricular izquierda y biomarcadores 400 pacientes desde el estudio original sin embargo hoy ya está corregido y son mil con seguimiento a 3 años esto es abierto el estudio ISI estoy yendo más rápido porque vi que ya nos queda poco tiempo el estudio ISI a ortex tenosis muchos son 2.800 pacientes en un estudio multicéntrico prospectivo en Traustalia Inglaterra Nueva Zelanda vieron que esos países realmente terminan siendo líderes en estudios de este tipo el avatar que 150 pacientes tratados con mortalidad donde los objetivos son perdón mortalidad por todas las causas MEIS y los criterios de inclusión son similares pero ven allí válvulas Bmax perdón de la válvula órtica mayor a 4 metros por segundo sin síntomas reportados es decir severidad sin expresión clínica por eso son pacientes asintomáticos y acá está ese resultado que salió muy rápido publicado y aquí lo tienen es quizás uno de los primeros estudios salió publicado al inicio de este año y es uno de los estudios que mostraba cómo la cirugía tiene un impacto bien positivo cómo y esta es la evidencia más reciente que hay que apoya la intervención precoz los dinamarqueses que han tenido y sobre todo los países escandinavos han tenido muchísimos pacientes en este estilo recuerden que el notion es básicamente de este mismo lugar son 1700 pacientes 1700 pacientes asintomáticos con esterones aórticas severas 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 uno a veces se ve asintomática porque es como el clip que uno tiene puesto hay que romper ese clip y pensar que vamos a empezar y ya se están haciendo pacientes sin tener la enfermedad sintomática portable y fíjense en que se calcula que el endpoint va a ser después que se registren 379 eventos aproximadamente a los 5 años de comenzar el enrolamiento o sea que si empezamos empezaron en 2020 o 22 de 22 hasta 27 no vamos a tener absolutamente ninguna data y después lo que les mencionaba hoy en muchos de estos estudios hay subestudios de resonancia magnética nuclear para poder entender si hay o no hay cicatrización en el tejido miocárdico como un pronóstico una forma de establecer un pronóstico de intervención entonces la idea es que algunos de estos pacientes de algunos de estos estudios lo van a seguir con resonancia magnética seriadas para poder ver en el momento que empiecen a detectar algún grado de fibrosis tomarlo como gatillo de la intervención 255 de pacientes el progres manejo de la estrenosa aórtica moderada por Otavi en estos pacientes prospectivo randomizado estrenosa aórtica moderada 750 pacientes con EDUAS y allí ven estrenosa aórtica moderada sujeto con síntomas o con evidencia de daño cardíaco o disfunción ventricular otro ejemplo más de para dónde estamos yendo un estudio similar de en este caso es de Metronic pero 650 pacientes con una cerca moderada sintomática entonces lo que un poco yo trato de contarles y podríamos seguir con el el uso de TAVI en pacientes que no tienen síntomas pero se intenta utilizar para lograr una descarga de ese corazón en pacientes con falla cardíaca y un reciente paper publicado por el padre de TAVI como es el doctor Cribie y su hospital donde dividieron 2.000 pacientes que han tratado desde el inicio hasta ahora 2.000 en tres grupos para entender qué han aprendido y cómo estamos hoy en eso y lo que ven es que a medida que pasa el tiempo tratamos a los pacientes mejor cada vez tenemos menos complicaciones cada vez logramos resultados mejores sobre todo en lo que tiene que ver con complicaciones sin embargo hay variables claves por ejemplo si yo estoy seguro que le preguntara a ustedes cuál es la tasa de reutilización aórtica mayor de grado 2 en Edwards en TAVI en el centro europeo no me dirían 6 o 7% porque no importa el dispositivo que escojan Metronic Boston Edwards los estudios clínicos no reflejan esto por eso les mostraba hoy lo que son los criterios de exclusión reflejan una práctica selecta que después no es reproducible hay más de 8.500 pacientes en estudios clínicos de estenosis aórtica severa asintomática o moderada asintomática para que tengan idea 8.500 pacientes en la misma cantidad de los estudios clínicos todos los que tienen oficiales de Edwards para lograr bajo riesgo intermedio alto riesgo y Metronic juntos entre las dos compañías suman 8.400 y pico de pacientes para que tengan idea todo esto va a si todo lo que se hizo movió todo lo que movió hay 8.500 pacientes en estudios clínicos randomizados para entender si tratamos al severo asintomático y al moderado con síntomas y este paper como ven es un paper que allí está la cita pero lo que muestra es no existe la discriminación de los pacientes por su riesgo quirúrgico sino por qué es mejor para cada uno de ellos yo lamento si me fui un poco en el tema pero con esto les agradezco su atención muchas gracias